Música Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el autero Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro Música No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire, ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Música Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Música Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Música Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Música 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 Música